Hablemos de inclusión, pero también hagamos inclusión. Y de esto se trata el próximo móvil, el primero de la mañana. Mira, lo estrenamos con un tema y con una propuesta encantadora realmente. Silvina Sena, buen día. Buen viernes, Lourdes. Bueno, viernes y el cuerpo lo sabe y por eso vamos a hablar de una oferta para este fin de semana. Una propuesta cultural, pero como vos decías, es una propuesta que tiene un tono también muy característico. Y que es que los artistas que van a estar arriba del escenario en esta oportunidad tienen algunas discapacidades. Algunos de ellos. Así que, bueno, va a ser un show muy particular y está organizado por Paola, con quien estamos. Buen día, Paola, ¿cómo estás? Bueno, contanos de qué se trata este show y quiénes son los protagonistas. Hola, buen día, Sil, ¿cómo estás? Bueno, la propuesta para esta noche se llama Noche Inclusiva. Es una, va a ser una peña donde los artistas tienen discapacidad, ¿sí? Son chicos bastante talentosos, pero lamentablemente no se les ha abierto todavía las puertas de este mundo artístico, ¿verdad? Y la idea es, bueno, darles la oportunidad y hacerlos conocidos. La verdad que son muy, muy buenos los chicos. Como toda peña, ¿va a haber diferentes grupos o solistas pasando por el escenario? Exactamente, sí, lo vamos a tener a Jana con el acompañamiento de Carperos. Va a estar Agustín Pérez, Santiago Quipildora Duo, va a estar la banda 51F. Va a haber una muestra de arte también de dos autistas adultos. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna. ¿Cómo surge esta idea, Paola? Y la verdad que la idea surgió por una pequeñez. Yo conocí a Jana, lo escuché cantar y la verdad que es un grosso Jana. Pero, bueno, él es autista, le da vergüenza el escenario. Entonces yo le pedí a un grupo de amigos, que es Carperos, que son un conjunto de folclore, que lo suban al escenario por una canción para que él cante. Y después pensé, ¿por qué Jana solamente, si son muchos? Entonces hagamos algo más grande y que estén todos. ¿Cómo fue recibiendo la propuesta cada uno de estos solistas y grupos? Y bueno, Jana lleva ensayando dos meses, súper ansioso. Ya se empezó a animar a pequeños públicos, así que es buenísimo. Es como un objetivo cumplido ya. Hay otro grupo que se llama La Banda, no pensaron mucho el nombre de los chicos. También están ensayando con su profesor de música, Martín Zelaya. Él los prepara, él va a estar esta noche acompañándolos también. Y bueno, a la expectativa de que haya mucha concurrencia, de que haya una apertura real en este mundo artístico, que se les brinde oportunidades y que la gente vaya a escuchar sus talentos. Para muchos de ellos va a ser el primer paso por un escenario así tan grande como es, digamos, no hemos dicho que es en el Alto de la Lechuza, una peña histórica. Exactamente, es una peña histórica. Y bueno, mira qué lindo que se ve este evento, que se hace por primera vez en un lugar tan importante como el Alto de la Lechuza. Y sí, la verdad que es la primera vez de muchos. Están bastante emocionados. Paola. No sé, Lourdes, si vos tenés algunas preguntas para consultar. Sí, Paola, ¿cómo te vas? Buen día. Dijiste recién que haya apertura real, dijiste recién cuando estabas contando. ¿Cuál es la situación actual y qué nos falta como sociedad todavía? A ver, el mundo del arte es un trabajo también. Ese reconocimiento económico es lo que hace falta. Esa es la apertura que se busca. Y el arte también, sí. A los chicos se los puede llegar a invitar a festivales y esas cosas, pero como invitados. Tal cual, que sea una fuente de trabajo como para cualquier artista. Y el arte y la música, ¿cómo ayuda a las personas en general? Siempre que tenemos músicos, todos terminan diciendo que el arte sana, que el arte salva. ¿Qué notas vos? La verdad que para mí es una profesión más. Cualquiera que trabaje de lo que le gusta, se siente bien, se siente sano. Y además, al darles una fuente laboral a los chicos, nosotros siempre apuntamos desde todas las profesiones que trabajamos con la discapacidad, apuntamos a lo mismo, la independencia y la autonomía. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Dándoles una fuente laboral a los chicos, dándoles reales oportunidades para que ellos sean ciudadanos útiles. Y eso depende de nosotros como sociedad, del gobierno, de todos juntos. Y depende de todos juntos. Nosotros tenemos que tratar de hacer un mundo amigable para la discapacidad. Nosotros somos el entorno. Y somos los que tenemos que poner de nuestra parte también y abrirnos hacia ellos, ¿me entendés? Es cierto que la discapacidad sería como una especie de comunidad cerrada, de alguna manera, por la falta de información, por la falta de inclusión que hay en la sociedad. Ahora, bueno, estamos atravesando un momento donde rige el modelo social de la discapacidad, donde se habla de inclusión todo el tiempo. Pero es como pequeño lo que se hace realmente, como muy aislado. Nos quedamos en lo discursivo muchas veces, Paola, vos que trabajás en el tema, ¿qué sentís? Sí, yo creo que... Y sí, nos quedamos, la verdad que sí, nos quedamos en lo discursivo, en todos los ámbitos. Habría que normalizar la discapacidad, normalizar que ellos estén en estos tipos de eventos y no que haya un cupo. Muchas veces se habla de un cupo en lo laboral y eso no está bueno. Hay que darles un espacio porque son capaces. No, porque pertenecen a un grupo minoritario. Qué bueno lo que estás diciendo. Y me voy a quedar con una de las frases también que dijiste, el entorno somos todos. Y ahí está nuestra responsabilidad de cambiar las cosas. Así que recordemos, Paola, Silvina, hoy a la noche está Peña. El valor de la entrada, el horario. El valor del Derecho a Espectáculo es de 700 pesos en el Alto de la Lechuza, que es 24 de septiembre en Barco Avellanera a partir de las 22 horas. ¿Y se consiguen las entradas este Derecho a Espectáculo ahí mismo, en el ingreso? Ahí mismo, sí, exactamente. Bueno, Paola, en lo personal te agradezco porque cada vez que alguien habla con esta claridad, la verdad que nos llega y nos obliga a la acción, Silvina. Totalmente, Lourdes, además. Es una propuesta divertida, es para que seguramente vamos a terminar bailando todos, Paola. Exactamente. Hay un grupo también que va a ir a bailar. Ah, buenísimo. Bueno, sí, es como vos decías, el entorno, bueno, como lo decía Paola, en realidad, y vos lo remarcabas, el entorno somos todos, no tenemos que esperar que estas iniciativas vengan de sectores específicos, sino que todos podemos aportar. Y bueno, hoy, yendo a divertirnos, qué mejor idea que aportar de esa manera. Planazo, me encantó. Bueno, gracias, chicas. Tomamos contacto en una próxima salida y nosotros seguimos con mucho más Vivo Tucumán.